Bueno, buenos días. Vamos a escoger en este caso los poemas que vamos a leer del poemario Auras del Boí. El primero sería Cañal en Flor. Ahí lo podemos buscar en el índice. El segundo. Ya lo encontré. Excelente. Chinchón, Tepec. Y el tercero, Mañanitas en los Cerros. Mañanitas en los Cerros, ¿verdad? Ajá. Señor. Bien. ¿Cuál es el libro que vamos a leer? Cicaras tristes, de Alfredo Espino. Señor, solo... Señor, solo esos tres son de este poemario. Sí, de ese sí. Vaya. De Dulce Nombre. De un solo se lo voy a dar esto. De Dulce... Dulce... Dumbre, perdón. Dulce Nombre. Las manos de mi madre. Un angelito. Señor, señor, ¿qué es eso, dijo? Los poemas que vamos a leer. Entonces, del poemario, Dulce, Dumbre. Y en la evaluación del jueves son todos. Miércoles. La evaluación del miércoles. Miércoles, digo miércoles. Ajá. Sí, por eso se los estoy seleccionando. Lo que sí es todo es de mitología de Cuspatlán. De los poemas yo se los estoy seleccionando. Va, entonces, Dulce Nombre dijimos. Las manos de mi madre. Un angelito y atracado. Y los que habíamos dicho en la clase anterior, ¿verdad? Que era de Cazucas. Bueno, para el día viernes, que vamos a trabajarlo a la feria del libro, le voy a explicar las actividades. Señor, o sea, solo son tres. Más o menos organizadas. Dulce, Cazucas, Aura del Boyo y Dulcedumbre. No, mañana le voy a dar los otros dos poemarios, Panoramas y Aromas y El Alma del Barrio. De acuerdo, para que lo vayan, para que ya vayamos leyendo, por poco, por poco, vamos bien. Entonces, para el día viernes tenemos hasta el momento cuatro actividades. Dentro de esas actividades, por ejemplo, tenemos una titulada Mujeres en la Literatura. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que es la participación de la mujer, ¿verdad? En esta parte literaria. Para ello, nosotros le vamos a ir pidiendo que usted vaya recomendando, pues, escritora, ¿verdad? Que usted ha leído y que usted quiera compartir. Como segunda actividad, vamos a compartir mi libro favorito. Aquí sí yo necesito, vamos a hacer una preinscripción. Necesito que usted me comparta, usted escoja un título y usted me comparta. Mire, yo quiero compartir esto con mis compañeros, ¿verdad? Para recomendarlo. Para eso sí necesito que usted me envíe. ¿Con qué libro va a partir? Señor, ¿y eso para qué es? ¿Hola? Eso que está diciendo de recomendar libros. Es para el día viernes. Entonces, mientras usted se explica. Son los que van a participar, ¿verdad? Sí, eso hay una preinscripción, es voluntario, ¿verdad? Yo necesito que usted me envíe el título del libro para irlos ordenando, ¿verdad? Y para que no se vayan a repetir, porque si hay en algún momento que choca, lo pueden hacer en pareja, así que ahí vamos a ver. O sencillamente usted presenta otro libro. Para esto, nosotros recomendamos que usted pueda compartir una imagen, un texto, un fragmento, o que la portada, la contraportada, inclusive pueden haber como videos cortos, ¿verdad? Algo que pueda estarse proyectando, mientras usted está explicando el por qué le gusta ese libro, quién es el autor, hablar un poquito del autor. Bueno, perdón, Adonai, diga. Este libro, nosotros vamos a presentar un libro que nosotros ya habíamos leído. Correcto. Que nos haya gustado. No importa el género. No importa el género. Puede ser de terror. Sí, sí puede ser de terror. Ajá, y ahí usted comenta sobre el libro, nos puede leer un fragmento, y mientras usted está hablando, podríamos estar proyectando la portada y la contraportada del libro. ¿De acuerdo? Pero para esto se necesita una preinscripción. Después haríamos un juego donde vamos a adivinar títulos de obras y sus autores. Y finalmente haríamos lo que es la maratón de lectura, ¿verdad? Que es lo que ya nos están ayudando algunos de sus compañeros para grabar esto. Entonces, para que usted se vaya familiarizando, ¿verdad? Poco a poco. Así, cualquier duda, pues también usenme la pregunta por WhatsApp o algo, o mañana lo retomamos, ¿verdad? Por si tiene alguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, vamos. Dígame. Este, como dice que es voluntario, que si queremos hacer eso, ¿verdad? Ajá. Y si no lo queremos hacer, ¿qué pasa? Solo gusta bastante público, no hay ningún problema. Solo nos acompaña. Ah, bueno. Claro, solo nos acompaña. Yo no tengo un libro específico, sino que yo le diga eso. Bueno, pues sí hay un montón, yo sé. O sea, limitarnos a uno solo es bastante escueto ahí, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible podemos ir compartiendo el más reciente, o el más antiguo, ahí como usted quiera. Gracias, señor. Vale, muy bien. Gracias a usted por preguntar. ¿Alguien más? Si no, claro, cuando participemos vamos a estar ahí apoyando, ¿verdad? Como público. Vale, muy bien. Vamos a leer entonces. ¿Qué hora va a ser eso, señor? ¿Perdón? ¿A qué hora va a ser eso? Todavía la hora se la voy a confirmar. Estamos en proceso ahí, pero sí, es para el día abierto. Vale, veamos. Busquemos el poema titulado Atracat, por favor. Vale, ¿quién lo quiere leer? Podrían ser cuatro personas cada día, porque ahí tenemos un párrafo que tiene, un párrafo, perdón, un poema que consta de cuatro estrofas, ¿verdad? Para que leamos entre cuatro, vaya. ¿Quiénes quieren leer? ¿En qué poema haría estar? En el tercero, está en dulcedumbre. Página 142. Va, muy bien, gracias. Yo lo tengo en la 66. Yo, señor, yo quiero leer. Vale, comencemos, Adrián. Yo también, señor. Vale, entonces, hagamos algo. Lea, quiero ver la primera estrofa, Adrián. Después le, Carmencita me dijo, ¿verdad? Sí, señor. Vale, después leen nuevamente a Adrián y de último le Carmencita. Así. Un estrofa cada uno. Vamos a escuchar. Viga, Adonai. ¿En qué página lo tiene usted? Yo aquí ya tengo su... En la 66. En la 66. Va, muy bien. Comenzamos entonces, Adrián. Gracias. Aquel indio atlacal con sus figuras de recios bíceps, de pecho herpido, y que en una leyenda hubiera sido de Hércules, de bronce la escultura. Pasó en la vida como en la tabura de una selva, un viento enfurecido. Murió de pie, al igual que un árbol herido, por el hache de un rayo en la llanura. Adrián, ¿y usted va a continuar? Arra, aquel indio atlacal supo de amores, que también en las rocas nacen flores, y un oreaje entre espumas se avasalla. Y tal amor del indio indómito era como una florencia enredadera sobre la desnudez de la muralla. Vale, muy bien. Excelente. Vamos a repasarlo nuevamente. Adrián, ¿le da algo otra vez, por favor? Sí. Aquel indio atlacal con su figura de recios bíceps y de pecho herpido, y que en una leyenda hubiera sido de Hércules, de bronce, la escultura. Hola, hola. Vale. Sigo. Sí. Pasó en la vida como en la pagura, de virgen selva, un viento enfurecido. Murió de pie, al igual que un árbol herido, por el hache de un rayo en la llanura. Aquel indio atlacal supo de amores, que también en las rocas nacen flores. Un oleaje entre espumas se avasalla, y tal amor del indio indómito era como una florecida enredadera. Sobre la enredadera. Sobre la enredadera. Sobre la enredadera de una muralla. Sobre la enredadera. Sobre la enredadera. De una muralla. ¿De qué está hablando el poema acá? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Pues acá está hablando de un personaje que se llama Matlaka, que fue un líder indígena que, pues, este, se, él luchó contra la guerra en la resistencia contra los españoles. Y aquí está hablando de, digamos, que lo está describiendo, y para mí lo está describiendo de una manera muy bella. Por ejemplo, en el verso último que dice, como una florecida enredadera sobre la enredadera de una muralla, ahí está describiendo que él protegió a su pueblo. Pero al final, pues, según la historia, murió. Así es, pero no murió escondido, ¿verdad? Sino que murió, ¿en qué forma dice? De pie, y lo está comparando con un árbol, ¿sí? Porque dice, murió de pie, al igual que árbol herido, por el hacha de un rayo en la llanura. Fíjense ahí la descripción cuando dice, por el hacha de un rayo en la llanura. ¿Cómo creen que murió Atlaka? ¿A raíz de qué murió? Sí, murió peleando, pero ¿cómo lo mataron? Cuando dice acá, por el hacha de un rayo en la llanura. Hay escopetazos. Muy bien, una bala, ¿verdad? Que podría ser de una escopeta, y ahí lo describe de esa forma. Recordemos que nuestros antepasados en aquel, en aquel momento, digámoslo así, pues era algo, para ellos es inexplicable, ¿verdad? Como estas armas tenían esa rapidez, cuando únicamente las armas de ellos, ¿qué eran? ¿Qué tenían en ese momento? Recordemos, vamos a ver. Flechas y lanzas. Flechas, lanzas, teníamos las famosas hondillas, ¿verdad? O las lanzaderas, le dicen en otros países. Piedras, su propio cuerpo, ¿verdad? Algún tipo de hacha o algo así, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que está describiendo. Muy bien, entonces, si usted se da cuenta, a través de estos poemas, nosotros, bueno, de hecho, Alfredo Espino está rescatando esa cultura, que a veces se nos escapa, ¿verdad? Que nosotros solo hablamos en cuanto a la conquista, pero dejamos de un lado la parte nuestra, ¿verdad? Y eso es lo que él, junto a su hermano, ¿verdad? Miguel Ángel Espino, están tratando de hacer. ¿Qué les parece este tipo de poemas? Bastante importante, ¿verdad? Yo creo que el día de la maratón de lectura les voy a recomendar un libro que estoy leyendo, que sí presenta esa parte también de nuestros antepasados. Hablando del maratón de lectura, yo quería ir, pero al final no voy a ir. Ay, pero gracias, May, por la intención, por la colaboración. Ahí no hay ningún problema. Vale, muy bien. Vamos a hablar entonces ahorita un poquito ya de lo que nos corresponde al tema que vamos a desarrollar en este día. Vamos a hablar de tratamiento del tiempo en la novela. Ahí traigo una presentación con esquemas, así que espero yo que no nos cueste mucho. Esta información siempre está ahí en su libro de texto, ¿verdad? Vamos a hablar ahora. Esta semana tenemos dos fechas bastante importantes. ¿Qué se celebra el día 22 de abril? El Día de la Tierra. Muy bien, el Día de la Tierra. Y por eso es que vamos a ver un poquito esto que tiene que ver con el cuido que nosotros debemos de tener. Lo veo en jeroglíficos. Sí, a eso voy. Pior que me imaginé. Aquí en la imagen hay una plantita ahí, pero usted lo puede ver después en la guía, ¿verdad? Y la disculpa del caso. Hay una plantita ahí, hay un poquito de tierra. Entonces dice... Me costó, pero lo logré. Por cada árbol que siembras, garantizas agua para tres personas. Lo voy a leer nuevamente. Por cada árbol que siembras, garantizas agua para tres personas. ¿Qué piensan ustedes de esa idea? Muy cierta, pero también puede ser por cada árbol que plantas y garantizas oxígeno para tres personas. Claro, va muy bien. Ahora, todos, todos podemos plantar un arbolito en nuestras casas ya. Si nosotros decimos plantemos un árbol ya, ¿lo podríamos hacer? Ya está todo separado. ¿Sería qué, Dijero? Perdón. Posiblemente sí, dependiendo de cómo es nuestro patio, si tengo espacio. Posiblemente no. Alguien diría, mire el señor, mi patio es bien chiquitito y el pedacito de tierra que tenemos ya está lleno de plantas. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para hacer funcionar esas frases? Si yo no puedo sembrar ahora mismo un árbol, ¿cómo haría para contribuir? Reutilizar botellas y todo lo demás. Abrirlas y ahí poner tierritas y sembrar las plantitas ahí. Bueno, pero ya, ajá, muy bien, excelente. Digamos que eso ya es un hábito en usted. Ya usted ya lo tiene muy bien cementado. Pero con los arbolitos en sí, ¿qué haríamos? Con toda la flora que está a nuestro alrededor. Quitar la hierba. ¿Hola? Quitar la hierba que hay ahí y sembrar algunas plantas pequeñas. Muy bien, cuidar, ajá, excelente. Ajá, si tenemos espacio, quizás quitar alguna hierba mala que no me está ayudando las plantitas que ya tenemos, sino que la voy a proteger, la voy a cuidar y voy a tratar de qué, de irse en vano. Imagínense que todos hiciéramos eso en cualquier lugar que pudiésemos. Entonces, ahí es donde estamos nosotros contribuyendo de esa forma. ¿De qué otra forma también podemos contribuir? ¿Qué sucede? Más que todo nosotros las niñas tenemos esa, no sé si es mala costumbre, pero bueno. De que nosotros vemos una flor linda, la flor ahí, ¿verdad? El clave, ¿qué hacemos cuando vemos esa florcita? Ay, dice usted, la voy a cortar. ¿Lo vamos a hacer de ahora en adelante? No, ¿verdad? Porque vamos a contribuir, vamos a conservar, a tratar de conservar todos estos recursos que tenemos. Ya cuando ustedes, primero regresemos al colegio y vemos acá todos estos, ¿cómo se llaman? Los claveles que están acá alrededor del edificio 2, por ejemplo. Yo voy a pasarle arrancando las hojitas ahí al clavel. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque si todos le arrancamos una hojita al clavel, ya al final del día, ¿cómo va a estar el pobre clavel? Deshojado, ¿verdad? Entonces, esta es la otra. Un agujo, un color. Correcto, o sea, cuidar lo que ya tenemos. Cuidar y tratar de que eso prevalezca. Y así como decía también Ricardo, o sea, lo poquito, ¿verdad? O sea, que yo puedo decir que es poquito, pero realmente es inmenso. Tratar, en este caso, de crear esas condiciones, quitar toda esa hierba que no le hace daño. Y sembrar otras chiquitas, eso es lo ideal. Cada uno de nosotros, pues son nuestros espacios, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos nuestros límites dentro de nuestra casa, ¿verdad? Como podemos plantar o lo que no podemos plantar. O sembrar un pequeño árbol y si no hay suficiente espacio, ahí ya cuando crezca lo suficiente, ya lo va recortando. Exacto, sí, porque hay que tener cuidado. Hay algunos árboles que las raíces son muy profundas y llegan hasta las, como ellos buscan agua, ¿verdad? Que las tuberías del agua potable, entonces sí hay que tener ese cuidado. Siempre hay que asesorar, definitivamente. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el tiempo en la novela. Ya vamos a ir explicando todo esto. Es la continuación de lo del libro-texto, ¿verdad? Ya le voy a decir, o no sé si alguien me ayuda ahí, tiene ahí cerca el libro, perdón, para ya ir avanzando con esto. Ya les digo, estamos en la página 46 y 47. Cuando hablamos del tiempo, ¿qué pensamos al escuchar la palabra tiempo en una novela? Aquí, perdón, traté de buscarle ciertas imágenes, ¿verdad? O sea, el tiempo me va dando a mis acciones, o sea, de hecho yo ya no, si me comparo con el día de ayer, tal vez usted diga, no, pero físicamente no he cambiado, sí, pero interiormente sí, ¿verdad? Porque vamos creciendo como personas en todos los ámbitos. Entonces, definitivamente el tiempo en la novela me va dando acciones, me va dando situaciones que es necesario ordenar. Y eso obviamente lo están haciendo los escritores, ¿verdad? Al momento de narrar. Cuando hagamos esto de compartir libros, ahí les voy a ir compartiendo eso, que es bien importante. Entonces, el tiempo de la novela se puede estructurar en seis formas o seis modelos. Vamos a hablar del tiempo lineal, del tiempo retrospectivo, del tiempo prospectivo, que no es nada nuevo. Vamos a ver el trasloque, que es la combinación de estos dos. El tiempo simultáneo y el tiempo cíclico, que es justo lo que ustedes tienen en el libro. Vamos a comenzar. Yo aquí recorté un poquito, solo tres, 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 ¿cómo se llama? Métodos de cómo se trata el tiempo para hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del tiempo lineal. Cuando yo hablo del tiempo lineal, automáticamente mi idea o me viene a mí una línea, ¿verdad? Y es exactamente eso. Porque yo voy a establecer las acciones en un orden cronológico. Fíjense, por ejemplo, que en la última guinda nosotros pudiésemos ordenar los hechos en orden cronológico, porque cuando lo leímos, cuando leímos esta muestra, nos dimos cuenta que no estaban en orden cronológico. Entonces, fácilmente nosotros lo podemos hacer. Cuando hablamos de este orden cronológico, no es otra cosa que el inicio, el nudo y el desenlace. Y van a tener una simultaneidad, ¿verdad? Recordemos que en el inicio se interrelaciona después con lo que es el desarrollo, con lo que es el nudo, y después se interrelaciona hasta llevarnos hacia el desenlace. Por ejemplo, en la última guinda, ¿cuál sería el último suceso que tendríamos que escribir? Si nosotros lo hiciésemos en un orden cronológico, ya en una línea de tiempo. Que para eso es que no sirven las famosas líneas de tiempo, ¿verdad? ¿Qué suceso tendríamos que escribir al final, al final de toda esa línea de tiempo, en relación a la última guinda? Uy, hola. No se recuerda, ¿qué era el último? ¿Qué dices, Zenaida? Perdóname, Dios mío. ¿Qué no decía? Perdóname, Dios mío, por lo que he hecho. Y ahí muere. Exacto, y recibe la bala, y la bala le cae, ay, no me recuerdo en qué parte de su pecho le queda, pero la cuestión es que ahí, justo ahí tenía la carta de Sabino, la tenía dobladita en el bolsillo. Ay, y muere. Y muere. Porque cae dentro del primón. Cabal. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ese sería el último hecho. Y ahí pues lo podríamos ir ordenando. Y ahí vamos, iríamos viendo. Vale, muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento? No, ¿verdad? Yo creo que esto está tranquilo. Vale, veamos entonces. Cuando hablamos del tiempo retrospectivo. Si nosotros decimos, vamos a hacer una retrospección, ¿qué significa eso? ¿Que vamos a qué? ¿A ir hacia? ¿Adelante? ¿Iríamos hacia adelante? ¿O hacia atrás? Atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del tiempo retrospectivo, no es otra cosa lo que es la analepsis, que nosotros también le conocemos de esta forma. Y dentro de la analepsis se daba el flashback y el raconto. El flashback, que son esos retrocesos hacia atrás. Dijimos que en este caso son esos momentos o esos recuerdos cortos. Y el raconto eran los momentos más largos. Más largos, correcto. Más extensos, ¿verdad? Dentro de la historia. Bueno, eso lo veíamos perfectamente en la última guinda, que se la dan los dos. Muy bien. Entonces, el tiempo retrospectivo para nosotros es recordar esto de la analepsis. Veamos entonces ahora el tiempo prospectivo. Si el tiempo retrospectivo es analepsis, quiere decir que el tiempo prospectivo sería el famoso. O la famosa en este caso, prolepsis. ¿Sí? Ahora, la prolepsis teníamos dos momentos también, ¿verdad? Que era el flash forward y lo que eran las premoniciones. El flash forward. Entonces, perdón. Hablábamos en este caso de esas anticipaciones cortas, ¿verdad? O sea, lo que podría suceder o lo que va a suceder. Mientras que una premonición ya eran esos adelantos más extensos. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Vale, muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos tiempo lineal, un orden cronológico. El tiempo prospectivo es la analepsis. Y el tiempo prospectivo es la prolepsis. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el trasloque. El trasloque, en este caso, es la combinación de analepsis y prolepsis. O sea, va a haber ese juego. Van a haber anticipaciones, pero también van a haber recuerdos. Esos momentos hacia los procesos. Entonces, aquí tenemos eso, ¿verdad? La combinación. O sea, puedo estar de un presente hacia un pasado y después hacia un futuro. Y así va a jugar con esas dos formas de reflexión de los hechos. En cuanto a estructura. Teño una pregunta. Diga. Pero de que jugar con el tiempo de una historia no puede alterar, puede alterar, no térmicamente, sino el orden de la obra. Y ya que el narrador se puede confundir. Sí. No es que nos podamos confundir, porque realmente no nos confundiríamos. Lo que sí necesitaríamos es estar mucho más pendientes de lo que estamos viendo. Si no me equivoco, creo que ustedes van a leer que es mediante el Mercerato una novela que se titula Rayuela. No sé si alguien la ha leído. No, ustedes no la han leído, pero han leído por ahí sobre este escritor. Ya me olvido quién. Pero lo importante, por ejemplo, en esta obra, Rayuela, es que usted puede comenzar del capítulo que usted quiera. No hay ningún problema. Y la historia nos va a ir conectando. Nos va conectando dentro de todo eso. Entonces, ahí es donde se da esa forma de trasloque. Porque ya para leer yo un libro, en cualquier orden, que eso es lo que les recomiendan. Y ya después va conectando toda la historia. Entonces, ahí es donde juegan con este tipo de tratamiento del tiempo. Este trasloque. Claro. O sea, para los escritorios no es tan sencillo, ¿verdad? Pero obviamente, dentro de su mente, aquella idea ya está bien, bien condensada, bien, bien ordenada. Y lo logran plasmar después en un papel. Eso es lo importante. Entonces, para nosotros los lectoras realmente es un gran reto. Yo considero que cuando nosotros nos encontramos, bueno, no sé, en el caso, por ejemplo, con la última guinda. Usted cuando la comenzó a leer, lo vio como un reto. Lo vio como que, ay, no, yo no la entiendo. Y hasta aquí la dejo. La invitación mía. Un reto. Pero si usted la dejó a media, le hizo falta algo, cuando tenga chance, léala nuevamente y véala como un reto exacto. Es que hasta que yo no logro identificar este tipo de estrategias en cuanto al tratamiento del tiempo y yo no logro visualizar la historia en su totalidad, pues no le voy a sentir así como que el 100% el disfrute de la lectura, así como diríamos. No le voy a sentir el chiste, ¿verdad? De por qué lo ha hecho de esta forma. Y tiene un sentido, ¿verdad? Porque sí exigen más de nosotros los lectores, pero el autor juega mucho con esa parte de mantenernos como que a la expectativa, ¿verdad? Dentro de lo que es la historia. Veamos entonces ahora esto del tiempo simultáneo, que más o menos lo va diciendo, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que se van a ir presentando, dice, acciones diferentes que ocurren al mismo tiempo, pero a personajes diferentes en espacios distintos. Es bien interesante porque es todo un tiempo simultáneo o múltiple, son como diferentes historias que se van presentando en el mismo momento, pero con personajes diferentes, obviamente en lugares diferentes. Podrían unirse todo de un momento, ¿verdad? Dentro de lo que es la historia, pero ahí ya va a depender cómo lo quiera manejar precisamente el autor. Y finalmente, ay, perdón, me adelanté. Finalmente tenemos el tiempo cíclico. Cuando hablamos del tiempo cíclico, o sea, la palabra cíclico, ¿qué idea me da a mí? Como un círculo. Muy bien, como un ciclo. Pero, ¿se recuerdan el año pasado cuando leímos Reverdes, pudiésemos decir que hay un ciclo ahí en esa historia? Sí, porque al final vuelve a iniciar la obra. Muy bien, y ese es el objetivo, fíjense. El tiempo cíclico, o sea, justo eso. Inicia en un momento determinado, se recuerda que iniciaba, no sé más que no tengo aquí la obra a la mano, no, porque leería el principio y el fin. Que decía, ¿verdad? Me dirigía hacia casa después de ver la película y lo único que tenía en la mente era Paul. Ah, sí, ya me recuerdo cómo era. Ajá. Ahí fui salida de la completa oscuridad del cine y empecé a ver la luz del sol. Yo. ¿Verdad? Yo sí tengo la obra de Reverdes a la mano. Ah, vaya, vaya, vaya. Entonces busqué... Bueno, le danos el inicio, entonces, corto. Ok, tenímos. Gracias. Gracias. Para Mimi. Cuando salía la luz del sol brillante desde la oscuridad del cine, tenía solo dos pensamientos en la cabeza. Paul Newman y volver a casa. Deseaba parecer a Paul Newman. Él tiene aspecto de duro y yo no, aunque imagino que mi propio aspecto no es demasiado desastroso. Tengo el pelo castaño claro, casi rojo y ojos color gris verdoso. Ojalá fueran más grises, pues me caen más los tipos de ojos verdes. Pero debes conformarme con lo que tengo. Llevo el pelo más largo que muchos otros chicos. Recto por atrás y largo en la frente. Y en los lados, soy un wizard. Y por el barrio casi nadie se toma la molestia de cortarse el pelo. Además, me queda... Muy bien, muy bien. Vamos a... Perdón, que lo interrumpa. Vamos a hacer una pausa ahí. Bueno, ahora busque el final y busque que va el gusto de sacarme. Bueno, por favor, Adonay. Ya. Esperen. Ay, no, este no es el final, no es el final, no es el final. Ya, aquí está, el final. Durante un buen rato estuve preguntándome cómo empecé a escribir esto, a escribir sobre algo que para mí era tan importante. Finalmente empecé así cuando salía la brillante luz del sol. La oscuridad del cine tenía solo dos cosas en la cabeza. Pao, un niño más y volver a casa. Muy bien. Y ahí está, ¿verdad? Ese es un tiempo cíclico. Quien maneja mucho... Esto es... Quiero ver, sí, Gabriel García Márquez. Pero ahí también se ve, por ejemplo, la novela se llama... Una novela corta realmente, La hojarasca. Entonces, ahí hay un tiempo cíclico, pero ahí lo maneja en capítulos. O sea, usted va leyendo ciertos capítulos y de repente se siente que está al inicio, pero es porque regresa al mismo punto de partida. Entonces, ahí es lo importante, siento yo, que nosotros como lectores, pues veamos este tipo de narrativas, este tipo de tratamiento del tiempo, como algo nuevo y algo bastante dinámico y que nosotros vamos a aprender, pues definitivamente a descifrar, ¿verdad? A indagar sobre cómo está presentando los hechos el autor a través de esa historia. ¿De acuerdo? Vale, entonces, quizás estas presentaciones se las voy a ir subiendo ahí en la... ¿Cómo se llama? En la guía, ¿verdad? Ahí en la plataforma de Santillana. Vale. ¿Cómo estamos ahorita con las dudas? ¿Todo estaría bien? ¿Todo está bien? Va, muy bien. Entonces, la velocidad de la narración, obviamente, es el tiempo o el ritmo como se cuentan las historias, ¿verdad? Igual, no todos, porque yo soy una verdad, si yo, por ejemplo, estoy leyendo algo y yo siento que no entendí, porque yo trato de ir como haciéndome una imagen de lo que voy leyendo, yo repito y me regreso. No, esto no lo entendí. O si mencionan algo en este capítulo y yo digo, yo siento que lo leí, pero no me acuerdo muy bien, yo me regreso. Y ese es el ritmo y la velocidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo no puedo decir, ah, este libro yo me lo voy a leer en tres horas, ¿verdad? No, es imposible. Es imposible que uno lo pueda estimar, porque ahí depende también de cada uno. Yo sí, señor, cuando me lo propongo, lo logro. Diga, Adrián. Ah, perdón. Que hoy cuando me propongo leer un libro en un tiempo, lo logro. Ajá, muy bien. Pero sí se fija bien en todos los detalles, porque a mí por rato me cuesta eso. O sea, si me pongo a leer, a leer, es así como que me van siguiendo, pierdo muchos detalles, siento yo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros se tiene que conocer. Y los felicito. Eso es bueno. Muy bien. Entonces, el día de mañana, porque si usted se fija y hay un cuestionario de repaso, lo que vamos a hacer, más que todo, es comentar las preguntas, ¿verdad? Ahí yo le sugiero que lo pueda hacer también en el cuaderno, ¿verdad? Para que usted haga como que un repaso. Y ya mañana ya comenzaríamos a ver lo que es el cuento, perdón, la novela policial y la novela de ciencias ficción. Entonces, ya es la hora, ¿verdad? Muchísimas gracias, entonces, por su atención. Siempre recordarles que podemos ver las clases del Minet, ¿verdad? En el Canal Nacional o escucharlas a través de la Radio Nacional. Gracias ahí por su atención y ánimo, ¿verdad? Para participar el día viernes con lo que es la Feria de Libros. Ay, perdón, sí, Angie, me estaba indicando algo. Diga. ¿Cuál dijo que eran los cuenomarios que iba a evaluar en, en, de Icaratrice? De hecho, son todos. Son todos los poemarios, pero les voy especificando qué poemas. No sé en cuál se quedó. O sea, por ejemplo, el que acabo de leer va a salir. Sí, sí, ese se lo voy a evaluar. El de Atracat, de dulcedumbre, solo son tres. Las manos de mi madre, un angelito y Atracat. La ventaja, acuérdense, que como usted tiene ahí la obra en su mano, o sea, yo no necesito copiarles todo el poema ahí en cómo se llama, en la evaluación, ¿verdad? Sino que posiblemente les voy a tomar fragmentos o simplemente solo voy a hacer alusión al poema. Ahí no hay ningún, siento ya, ¿verdad? Que no habría ningún inconveniente, pero si no hay mi aviso. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos a la siguiente clase porque ya les robé mucho tiempo. Gracias, chicos, feliz día, bendiciones. Adiós, señor, cuídense. Cuídense, gracias. Adiós, señor.